Uno de los más llamativos reporteros de la vieja guardia del periodismo en Córdoba era Carlos Camargo Ortega, conocido popularmente como Camarguito, un personaje de la historia de la radio en este departamento que falleció en las últimas horas. Una artritis reumatoide severa fue lo único que pudo detener a este gladiador del periodismo local. Lo puso en silla de ruedas con dificultad para el habla y ayer domingo 12 de diciembre lo terminó de apagar. El director del noticiario Sabatino dejó otro vacío en los comunicadores. Este año, que está por terminar, ha sido devastador para el gremio que ha perdido insignes representantes. Pasen la tumba de Camarguito.